El objetivo de hoy un poquito es intentar seguir con esta racha sobre todo en casa, pero bueno, más allá de esa anécdota que podríamos decir, pues bueno, al final es intentar seguir sumando en esta competición que bueno, que al final hoy sabemos la dificultad del rival, es un rival que a pesar de lo que puedan decir los números, es un equipo muy bien trabajado, que tiene muchas fortalezas y bueno, vamos a intentar sacar el partido adelante. Históricamente es un rival que últimamente en estos años pues se le ha dado mal al Valencia, que a pesar de las bajas ellos se han ido reponiendo, han sido capaces de jugar con otros jugadores y sacar otra vez los resultados adelante, o sea que en ese sentido ninguna relajación por nuestra parte y entonces bueno, prepararlo con la máxima ilusión. Yo pienso que la semana de vacaciones ha ido bien a nivel mental, pero bueno, esta semana ha sido muy buena de entreno, pienso que la gente está concienciada de lo difícil que es hoy y bueno, en eso vamos a estar. Al final esa semana que hemos tenido de margen nos ha servido un poquito para recuperar efectivos, que hace que haya más competitividad, que nos ponga más difíciles al cuerpo técnico un poquito la decisión final, pero bueno, un poquito en la dinámica que venimos haciendo desde la llegada, que ha sido darle minutos a todo el mundo, la respuesta ha sido muy positiva y en ese sentido tranquilidad. Intentar darle normalidad, al final cuando hablamos de la portería parece que es un tema un poquito más delicado, que siempre conlleva un poquito más de polémica por la decisión, pero bueno, al final no dejan de ser un jugador más de campo, que pueden entrar uno o el otro indistintamente y así lo hemos decidido esta semana. Al final cada semana se dan resultados que nos pueden favorecer o nos pueden perjudicar, al final el resultado más importante es el nuestro, entonces vamos a luchar por el nuestro y al final cuando acabe la jornada vamos a ver los números que hay. ¡Gracias! ¡Gracias!